O sea, trago ropa. Ay, tú también. Ay, pues es que uno ya no sabe. Como ahora todos se la andan quitando. ¡Hola, muchachos y muchachos! Niños y niñas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos, miren, que tengan el Asuntation reaccionando a hauls ajenos porque el mitote es lo que nos gusta. Epifanio. Ay, anda saleroso. Y hoy vamos a reaccionar a el video de Compartiendo Glamour, el último haul de Shane que subió, que ya es temporada de otoño-invierno porque en algunos lugares nos da frío y en otros, ay, viven con mucho calor. Ay, esa patronila. Esta blusa, muchachos, tiene un poco las mangas como abochonadas. La tela es tan, tan bonita. Bueno, a mí me encantó esta blusa blanca. Lo mejor que me gustó es que es súper diferente. Tiene como una capita en la parte de atrás y de atrás se ve como si fuera un vestido. Ustedes la pueden utilizar como un chorcito negro, pequeño o unos pantalones. Yo me la puse con unos pantalones y unos botines. Yo necesito que alguien me diga ¿De dónde son esos jeans? Y si ustedes creen que se me verían igual. Oye, no te pases. Pues es que con ese cuerpecito por lo que te pongas se te ve bien. O sea, te fijaste cuando da la vuelta para atrás. O sea, hasta la cola del vestido este de la blusa. Se le hace bonito. Ay, Santa Pedro. Pero fíjate que me encantan las botas, los jeans. Y se le ve muy bonito. Con los jeans, por ejemplo, que el cuerpo, pues. Es que uno está todo esparramado y quiere vestirse y verse así. Pues entonces te traumas. Lloras en la noche acordándote que no te veías igual. Pero mira, la camisa está muy bonita. Sí se ve muy bonita. Definitivamente esta opción no es para todas. Por ejemplo, yo ya te he contado que este tipo de mangas, así como de mis 15 años, así. Trato ya de evitarlas. De hecho, este blazer está padrísimo. Pero si tú, por ejemplo, le pudieras quitar, ayudarme a quitarle las sombreras, para mí sería algo mucho mejor. De hecho, estoy sentada encima de la parte de atrás porque se me tiende a hacer para arriba y parece que traigo joroba. Si de por sí sí tengo. Esta manguita a mí no me gusta, pero a ella se le ve maravillosamente bien. A mí lo de atrás se me vería muy chistoso como de la... Traigo el tonto y no eres tú. ¡Ay, Santa Petrolila! Oye, pero está muy padre. Está bonita. Definitivamente no es para todos, pero a ella se le ve muy bien y lo combinó perfecto. Yo tengo una bolsa así. Tenemos una bolsa, debe ser la suya también de Shane, porque es la copia de una de Chanel. No me alcanza para la de Chanel. Ni la de Shane la puedo pagar, nomás porque me la mandaron. Esta camisa vestido es de 401 pesos. Es un precio razonable, menos nuestros cupones de descuento, el de ella o el mío, el que tú quieras elegir. No te voy a presionar. No te sientas presionada. Tú elige el que quieras. Fíjate que en la foto no se ve tan bonito como a ella se le ve. O sea, a ella se le ve mejor que al de la foto. Pero debido a mis detalles que yo te he mencionado, me puse a buscar alguna opción que pudiera ser parecida y me encontré, yo ya había visto mucho esta blusa que si te fijas reúne todos los requisitos como que están últimamente en mis expectativas de compra, que son el cuellito B, la manga un poquito más larga, es también un poco corta de arriba y larga de atrás, pero ¿cuál es la diferencia? La tela y el color. No encontré ninguna que se le pareciera o que tuviera así los detalles que yo buscaba, pero esta se me hizo muy bonita. La tela es mucho más fresca y es un poquitito más económica. $348 pesos. También se me hizo una muy buena opción. Esta bolsita también que es de mano. ¡Qué bonita! Y en tanto se me hizo hermosísima. Esta tiene el broche así como de imán. También tiene una correa por si la quieres usar así como cruzadita para no estarla cargando. Pero vean, está muy bonita, me encantó y el material buenísimo. Y aparte que es pequeña, me encantan las bolsas que no sean muy grandes y esta está perfecta, de verdad. Fíjate que yo también traigo el rollo de las bolsas más chiquitas y si se pueden cruzar, para mí es mucho mejor. O sea, me encanta. Lo único que la dudaría es la manera en la que la cierra, pero pues no importa. Tampoco no es como que la voy a estar abriendo. ¡Ay, qué amargado! ¡Ando muy suata! No me digas así, porque las palabras, acuérdate, que tienen energía y entonces a mí no me vengas con que... Yo ya no soy. Fui suata. Ahora soy inteligente. Bueno, también antes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no me lo creía, porque yo misma me decía suata. Suato tú, yo ya no. Ay, no te gusto. Ay, de veras, no te da un gusto con nada a ti. Esta bolsa tiene un precio de 479 pesos. ¿Pero qué crees? Ya no hay. Se nos acabaron todas, porque estaba muy buena la bolsa, entonces ya no la tenemos en la opción y yo que la quería pedir, fíjate, nada más. Si tú quieres algo parecido y confías en mí, fíjate lo que te estoy diciendo, esta bolsa, por amor de tu santa madre, es buena, bonita, barata, no te pesa, le caben bastantitas cosas para hacer una bolsa chiquita. Yo la tengo en café y la quiero pedir. Ya te la había enseñado, yo creo que en todos los hauls te la voy a enseñar hasta que la compres. Otra bolsita me encantó, ya que se me hace como perfecta para esas ocasiones que vas a ir rápido a la tienda y quieres cargarte una bolsita pequeña y no traer una bolsa grande. Y vean, se cierra así como por imán. Como cartera. Cartera sin botón. Mejor la cartera. Ahí sabes lo que hago yo cuando voy al Oxxo, pues nomás agarro la tarjeta o el billete ya en el jeans. Para eso tienen las bolsas de los jeans, ¿para qué gastas en esa bolsa? Está muy chiquita. El llavero no le... Mi llavero. ¿No te enseñó mi llavero? Pues es un llavero que yo me fui... Yo no sabía que andaba en San Juan de Dios, pero pues yo fui a dar para allá, me perdí y encontré unas cosas. Y dije, ah, no es llavero, pero yo lo utilizo de llavero. Y si vieras qué bonito, porque a mí se me pierde todo y se me cae. Entonces sí, como es bastante grande, pues ya, entonces imagínate, no podía ni yo guardarle las llaves ahí. El precio de esta bolsa es de $239 pesos. Hay otras que son mods, que están un poquito más grandes y que también son unas excelentes opciones. A mí en lo personal me gustan más. Esta de $462, he estado tentada a pedirla, pero no me ha animado. Y la otra, pues esos colores como que tampoco. ¿Sabes por qué? Porque dice mod... Ah, pero que no dijera Michael Kors, porque ahí DM2. No es cierto. Tampoco me alcanza. Luego la bolsa de Monita y la cartela vacía. Yo por eso no invierto en bolsas, porque la cartela... Ay... ¿De veras, Epifanio? ¿Me estás peleando? O sea, ya nada de lo que voy a decir te va a causar gracia y simpatía. Fíjate que eres como... como marido infiel. Ay... Decía mi mamá Tere, mi abuelita, que cuando un hombre andaba con otra, ya no le caías nada bien. Y tú me estás peleando mucho. Yo no sé si volviste a bajar una de las redes sociales esas. ¡Eh! ¿Abriste... ¿Te bichaste? ¡Eh! ¿Abriste OF? ¡Eh! ¡No! ¿Te estás bichando? ¡Oh! ¿No? Ay, debería. Yo te... Manejo tu carrera por esa red social, porque no lo necesitamos. Si no lo haces tú, en una de esas lo hago yo. No, no es cierto. Ok, continuamos. ¿En qué estábamos? Ordené esta otra que se me hace muy, este... muy versátil, ya que la puedes utilizar en toda la temporada del año. Y vean, está bellísima, también es de la línea de Motif. Y trae su correa por si quieres utilizarla así como cruzada. Oye, qué buena está esa bolsa. Yo la vi y dudé. Bien, decía mi papá, tu tío Armando. ¿Te gustó? No lo dudes, cómprala. Y yo, duda. Desde tiempos inmemoriales, qué barbaridad. Oye, 769 pesos cuesta la bolsa. O sea, baratita no es. Solo queda una. O sea, es aquí donde te ponen. Queda una, quedan dos y tú sientes la presión porque sabes que esto ya no lo vas a volver a encontrar tan rápido. O sea, ¿ves? Por no haberla pedido antes. Es lo que te digo, me atarugué. Angie no. Angie se puso abusada. Pues como ya no vamos a poder encontrar esta, te vuelvo a enseñar la de mod. Estas zapatillas me encantaron. Así, el color, me encantó. Es como un color camello y vean qué bonitos están. Me encanta porque este tacón es súper cómodo para traerlo y también pues... Ay, a mí me cansa. Bueno, me cansa andar descalza que no me canse el tacón. Cuadraditos de enfrente me encantaron. Estos me fascinaron. Fíjate que estos son bonitos pero cada que yo me pongo unos que tengo así parecidos en blanco me dicen que que fue los zapatos. Entonces, y te voy a decir, ¿sabes qué es lo que me pasa? Llega cierta edad, ella es más chica que yo. Todos los que hacen videos son más chicas que yo. Yo soy la abuelita. Y entonces, no, la tía abuela. Esas tiritas siempre se me marcan pero están bonitos y el color está bonito. Encontré una ganga. Están estos tacones que yo había visto este estilo de tacones pero, ya sabes, así como de más bajito. Incluso tengo unos del tipo que se ven como de abuelita. Pero el tacón es un poquito más grande y se ve bastante coquetos. El color es un poco más beige que los de ella pero el precio $246 pesos menos los cupones de descuento y si te pones abusada hasta encuentras envío gratis. Lucita que es de la línea también es de la línea de Motif y me encantó. También esta es súper versátil porque la puedes utilizar para toda la temporada del año. ¡Azú! Me echa los pantalones. Espérate tantito, mijita. Voy a sorrearte un poquito. Sorrear en Sinaloa es como que pues voy a hacerle zoom al video espérame tantito. Fíjate nada más. No tiene los puntos que Diva Lomas dice para que sean unos jeans que se te van muy bien pero no cabe duda que cuando tienes las cosas en tu lugar pues no necesitas que tengan las bolsas en tu lugar porque mira que bien se le ven. Fíjate. Ay, están bien bonitos estos jeans. Vean, eso sí es de cuellito. Eso sí que viene muy abierto de esta parte de aquí y pues tendrías que usar como un estraple o pues ponerte unos tirantes transparentes. No, tirantes transparentes. No. Está tan sacado, tan sacada que espérate tú. Te pones de esas que son, que se pegan. De esas copas. No me acuerdo cómo se llaman. Pero ¿sabes qué? El problema. Escondes las chichitas. La lonja que se desborda por acá ¿en dónde la escondemos? Ahora está padre para ponértela debajo de blazers y de cosas así. Esta que ella enseñó es de mod y eso ya te adelanta que es de muy buena calidad y que está bonita. Yo encontré esta opción que es mucho más económica en 120 pesos que es totalmente abierta. Lo único que o sea, cuello B lo único que me entró la duda es se ve muy escotada pero de la parte de atrás está totalmente igual escotada. O sea, trae cuello B por delante y por atrás para que te vean bien de todos lados. La de ella costaba 220 pesos. O sea, estás hablando que es un poquito más económica pero también creo que la de ella pues está muy bonita. O sea, sí se viste bien. Estos sets que me encantan bueno, son los sets son los máximos. Es en color rosa y me encanta el saquito. Traté de buscar saquitos que fueran así como cortos ya que yo soy bajita. Entonces, así no me quedan súper largos ni nada y ese también es en size small pero pueden pedirlo en cualquier talla. Fíjate que está bonito, se ve de buena calidad. Definitivamente ella sí se puede poner. Es que es lo que te digo, se puede poner lo que quiera y todo se le va a ver bien. ¿No te ha pasado que de repente ves gente que dices ¡ay, mira qué bonito se le ve esa pijama! Y tú te pones la pijama y dices ¡ay, yo me veo fodonga y ella se ve elegante con la misma pijama! ¡Hasta en pijama! ¡Ay, categorías! El crop top no a todos se les ve bien pero ella como es más bajita y pues pues de lo que te digo pues está bonito pues. ¿No me entendiste lo que quise decir con esto? ¡Ay, de veras! que feo es que nunca entiendas nada y si entiendes me digas que no. Los sets son algo padrísimo porque a veces te compras un pantalón y dices ¡ay, con qué me lo pongo! ¡Ya está el set! O a veces andas buscando algo que le haga juego y de esta manera créeme que encuentras cosas bastante buenas y que puedes desquitar muchísimo a mejor precio. Entonces, la verdad es que este está bien yo soy pues más alta y más ¡ah! ¿Sabes cómo? ¿Me entendiste? Bueno, Epifario ¡Oh, no! A veces calladito se queda en los videos pero ahorita ¡ah! ¡No! ¡No! ¡No puede! Este set que trae ella es de $588 pesos y te voy a decir una cosa aquí aplica lo que te estaba yo diciendo de las pijamas es el típico blazer cortito que no es de muy buena calidad del pantalón rabón como que dices ¿y quién sos? $588 pesos ¡meh! ¡no! Pero a ella se le ve bastante bien no cae duda que luego dicen es la percha a lo mejor a ti te gustan los sets y quieres uno con la parte de arriba el saco un poco más larga está este set que todas las bloggers de Fama International lo tenemos bueno, yo ya no porque acuérdate que yo lo pedí M si lo hubiera pedido L me hubiera quedado con él pero en M de verdad que no me sentía para nada cómoda pero es muy bueno está súper bonito ahí en el color que tú quieras y el precio es de $883 este otro set también me encantó fue uno de mis favoritos de verdad me fascinaron son en size small y de verdad están muy muy bonitos el material está precioso hermoso se ve mira que bien se le ve el pantalón muy muy buena muchachas de verdad que se ve súper costoso mira ves o sea es que ella tiene ese cuidado o sea que la ves por delante la ves por atrás y dices ay mira se ve bien de ambos lados ¿no? yo estoy a punto de empezar a caminar en reversa entonces se le ve muy bonito yo creo que este es más caro que el otro porque este si te fijas me gusta más como se le ve se ve como con más calidad la tela como con más caída por osicona me acabo de llevar no es más caro es más barato que el otro $488 pesos a mí las pinzas no me quedan y yo siento que debemos de fijarnos bastante bien en algo que nunca nos fijamos al comprar en el largo nos dejamos llevar por la foto o por la persona a la que estamos viendo si yo veo a Angie y digo wow me encantó lo voy a pedir lo más seguro es que sin darme yo cuenta cuando me llegue a mí me va a quedar más corto y diferente porque aparte de que lo van a subir las caderas pues mijito como pescador me va a quedar entonces hay que fijarnos muy bien muchachos que no se les olvide checar el largo de los pantalones es una cuestión que nunca nos fijamos la neta ay tú sí ves no 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 ay no mijito de veras te estás pasando como diría la Lupita de la lesión yo te voy a dar una primicia yo pediría algo así es más no lo pediría ya lo pedí lo vas a ver mañana o pasado que les suba el haul porque lo voy a subir antes el haul ah pues soy tremenda y se ve muy bonito muy elegante y más larguita la parte de arriba claro que el precio es el doble 1066 pero tú lo vales mijita invierte en ti ay bueno a mí me gustó pues ay te digo que que peleonero amaneciste hoy bien quiero mostrarles esta blusa verde esta es small pero me quedó un poco floja de aquí de la cintura y no es stretch no es tira pero viene muy amplia lo que me encantó de esta que viene de una manga así y aquí vean cae como cascada ay no esta me encantó quizás si me pongo un cinto porque no me puedo pongas cinto si ya por si es de un hombro y desnivelada y medio aguada y como que escotada de un hombro y todavía le pones el cinto mijita no tienes que ponerte cinto mejor no te pongas la blusa digo a ella le gustó mucho si se la ve un poquito más grande y creo que la calidad no es así como de guau no entonces la tela por eso se ve un poquito también así hijo de su pues vamos a ver cuánto cuesta 322 pesos pues sí pues sí está bien el precio no lo sé willies yo te recomendaría Angie por ejemplo mira para tu cuerpecito esta que está muy bonita también y aunque también tiene como que algo que acentúa en la cintura yo creo que lo que baja después de la cintura también es importante pero se me hace una blusa bonita cuestan más o menos lo mismo 300 que me hace me hace decir que yo no debo ni quiero bueno si quiero 366 pesos o sea cuestan más o menos lo mismo definitivamente creo que esta se ve un poquito más elegante o que te parece tú que puedes ponerte cosas en el cuello y así cuellos altos por ejemplo esta cuesta 195 pesos está súper económica y se ve la tela mucho más bonita que la otra pero yo no más acuérdate que vengo a siconear yo no más vengo a dar opciones cada quien se viste con lo que le gusta porque ese refrán de la moda lo que te acomoda es totalmente cierto puedes ver algo de moda o algo o algo que muchas veces no te favorece pero si a ti te gusta tú te sientes bien con él póntelo quítalo porque eso ya te he dicho que lo vas a proyectar está perfecto este otro set que es de saquito y pantalón este también es en size small y me quedó este un poquitito flojo me quedó un poquito flojo viene amplio y vean así está el pantalón el pantalón también me quedó un poquito flojo este es que sabes que este pantalón yo creo que es como para una persona un poco más alta pero se te ve bastante bien ahora la blusa de abajo está muy para arriba mi hijita tiene esa edad de despechugarte yo siempre quiero que todo el mundo ande despechugado enseñado pues que la verdad es que pues sí ¿no? yo creo que la blusa de abajo una cuello ve redondo no sé la calidad de este se ve bien creo que se ve bastante bien pero a lo mejor es por el largo sobre todo no pero también de arriba le queda un poquito grande tienes razón Epifanio me has hecho reflexionar ay para que veas que no todos son peleas también hay ratitos de amor este set es de 765 pesos si se ve la tela más bonita si se ve la tela bonita está bastante bien me gusta pero me gustaría a mí que soy de ideas anticuadas revolucionarias uno más liso este set café estoy a punto de pedirlo dime si lo pido porque se me hace súper bonito súper elegante cuestan casi lo mismo pero esta es una opción para alguien más como yo que le gusta a lo mejor un saco un poco más largo y demás y este también puedes utilizar nada más el saco o nada más el pantalón con alguna otra opción y está bastante bonito y tiene un encajito aquí que se ve hermoso creo que este es un set que vale muchísimo la pena y está muy bonito también ordené este vestido por si ustedes trabajan en algún lugar que tengan que ir así bien arregladitas este también es size small y me quedó flojito aparte de que me quedó un poco flojo en la parte de enfrente trae así como pliegues no sé si alcanzan a apreciar oye a ver la foto del vestido pues es que el vestido tiene el fruncido en la parte de enfrente pero es un vestido muy bonito es de mod premium no puedo hablar uy y está muy bonito y se le ve muy bonito con todo y que ella dice que se le ve grande pero mijita nomás cámbiate el color del bracer y listo es lo que te digo 440 pesos está súper bonito hasta para ir a algún evento pero también de mod está este vestido que es un poquito más aguadito pero del mismo color siendo también un poco más recto que está también muy bonito 550 pesos y también es de muy buena calidad lo único que no me emocionó fueron las mangas así que yo me iría más por una opción como la siguiente que te voy a enseñar que es un poquito más económica ponte abusada 339 pesos este es un poquito más favorecedor para señoras de edad un poquito más avanzadas como yo y está también muy bonito y se ve bastante bien y creo que el precio está bien bueno este saquito también es un color como grisecito como entre beige y gris y está muy bonito se ve beige así como cortito lo ordené así cortito como crocs le gustan los blazers cortitos y vean está bellísimo a mí me encantó fíjate que se ve que tiene forro se ve bastante bien pero creo que le puedes dar el mismo uso del blazer del set que venía el que te dije que wow está padrísimo es como que lo mismo lo padre de pedir los sets es esto que ya tienes dos piezas que puedes utilizar de muchas maneras entonces a ella le pasó lo mismo que a mí con el set verde yo en un haul pasado pedí un set verde que me encantó estoy perdidamente enamorada del set verde y aparte pedí un pantalón verde si dices ¿para qué pides aparte un pantalón verde si ya compraste un set en donde puedes utilizar el pantalón verde? por su ata dije que no me iba a decir su ata por su ata que era en esos momentos cuando lo pedí ya no soy ahhh ponte abusado hay que rescatar la situación el pantalón del set y el otro pantalón nada que ver se ve mucho más bonito el del set entonces ahora ya no veo qué hacer con el otro si alguien lo quiere mándeme un mensaje porque pues es como que lo mismo ¿para qué? entonces la ventaja de pedir un set es esa que puedes utilizarlo de muchas maneras en esta situación pues ya tenías un blazer un saquito así corto igual hubieras pedido otra cosa así ya tenías algo más de ropa hay que ponernos abusadas mi Angie ¡Hale pues! el precio es de 673 pesos se ve te fijaste que este si está forrado se le ve la calidad en esta ocasión este blazer que ella pidió está bastante bonito ahora ya tiene dos en una de esas tiene tres pero bueno así que espero que les haya gustado este video que se hayan divertido pese a lo peleonero del epifanio así que cuéntame de quién más quieres que reaccione a los halls de Shane y aquí mi hijita cumplimos todos los deseos ¡ay! por eso regresó la segunda temporada reaccionando pero renovada así que pues bueno yo me despido les mando muchísimos besos cuídense mucho y nos vemos en el próximo merequetengue de Chinchunchan como nos gusta ¡ay! santo Petronila arroz picaronas ¡ay! chau 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 chau